Gustavo Lanza, miembro de la Unión de Presos Políticos de León, dio a conocer que en vez de estar reformando leyes que perjudican al país, deberían de trabajar en la liberación de los más de 130 presos políticos. Esta no es una exigencia de dos o tres personas, esta es una exigencia de todo un pueblo que en representación de un grupo de madres preocupadas porque estos jóvenes ya tienen mucho tiempo de estar encarcelados, ellos deberían de tomar y escuchar la voz del pueblo. Sin embargo, vemos que están aprobando otro sinnúmero de leyes que están afectando más bien a la población, en este caso la ley de energía, de que van a encarcelar a toda aquella persona que deba más de 300 watts, algo así, y me parece que deberían de enfocarse en el trabajo que verdaderamente ocupan los nicaragüenses dentro del país. Lanzas afirma que urge la liberación de dichos presos políticos. ¿Cómo es posible que ellos, mientras celebran sus navidades, mientras están comiendo con toda su familia, tengan a una gente, tengan a un pueblo con sus familiares encarcelados? Urge la verdad porque ellos están pasando hambre, están pasando enfermedades, están pasando golpes. En la unión de presos políticos nosotros manejamos quienes son las personas que están necesitando y en conjunto con las madres nosotros también les apoyamos y tratamos de darle tanto apoyo moral como también apoyo de recursos humanos. Para que estas personas puedan ayudar, por eso hay urgencia, hay urgencia de que los presos políticos que todavía están en la cárcel salgan lo más pronto posible. Noticias 12, Darlene Tellez.